ahora sí mucha insólita noticia de última hora bueno espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén a la hora que vayan a ver este vídeo pues ya les digo la vida es muy valiosa hay que valorarla pues uno nunca sabe verdad uno pues sabemos cuándo nacen pero no sabemos cuándo vamos a a partir de este mundo cuando vamos a morir a fallecer pues ya les digo en el caso de esta familia la verdad son de son de jabalí también al igual que yo que todos los demás canales que han estado subiendo vídeos yo sé que ya muchos canales han subido vídeos y este muchacho joven con toda una vida por delante todavía pues falleció lamentablemente así de la nada pasó lo que pasó con apenas no sé pienso que unos veinticuatro años tal vez a él es de jabalí también yo los bueno los conocí cuando estaban bien pequeños a ella la hermana mayor sí sí la conozco ellos son hermanos de tachuela el que sale en los vídeos de de minor huracán tachuela el famoso tachuela verdad él es hermano de 10 del que falleció la hermana la hermana de él es que está también aquí en quien en houston la hermana la verdad duele aquí aquí tengo el vídeo yo allá la conozco heidi se llama heidi yo a ella la conozco desde que estaba en guatemala ella me conoce a mí también bien son vecinos de nosotros allá están recaudando fondos pero la verdad es bastante dinero creo que son más de 10 mil dólares para enviarlo la mamá de ella doña reina la conozco también tachuela el otro el hermano que acaba de fallecer pues a lo mejor ellos no se acuerdan de mí pero yo sí de ellos y pues son más de 10 mil dólares el envío así que pues que les digo es bastante dinero pobrecitos porque pues bueno en este país estamos simplemente a que dios nos ayude verdad a la voluntad de dios y pues lamentablemente pasó lo que pasó según pues mi hermana mi hermana vive allá ella estuvo ayer en un envío también con otras personas que estaban están recaudando fondos para para el envío para de arena o lo que pueda dijo para que nosotros podamos hacer la lucha de poder enviar mi hermano a guatemala enviar a la espera mamá que sea que no tiene palabras para hablar yo sé que cuando fallece algo la familia es algo doloroso algo doloroso y déjame decirle que que no es fácil pero aquí estamos como yo le dije yo a ella pues que cuando yo escuché esa noticia inmediatamente pues yo fui a allá donde mi amigo vivía donde vivía él pues fui a ver con mis primos donde él vivía y cuando lo fui a ver pues no lo podía creer inmediatamente yo le dije pues que si bien está mi apoyo pues aquí estaba pues para apoyarlos en las cuentas pues lamentablemente pasó lo que pasó verdad exactamente no se sabe le van a hacer la autopsia todavía no no hay no están los resultados le van a hacer la autopsia para ver para tener un estar 100% seguros que fue lo que pasó que fue lo que sucedió porque hasta el momento lo único que se sabe fue que él pues se acostaron a dormir el que el domingo por la madrugada se acostaron a dormir y nada más cuando amaneció eso de las 10 de la mañana pues le fueron a hablar para que fuera a comer y lo fueron a tocar y no se despertaba fueron le voltearon y pues lamentablemente ya ya no estaba más que su cuerpo verdad pues en houston ellos viven en houston están allá haciendo todas las vueltas para recaudando fondos por todos lados y como pueden darse cuenta bueno aquí en el vídeo está donde donde agarraron los un bote y andan recaudando dinero como les comentábamos hicimos un bote ahí está miren este lo pueden ver ahí hicimos 10 botes ya le dimos unos amigos a mi primo a todo mundo le estamos dando botes para recaudar en que sea un dólar 50 centavos lo que sea nazca en su corazón para ayudar a esta familia va porque usted sabe que no es fácil pues mandar un un familiar para guatemala porque usted sabe que cobran mucho dinero no baja de 15 mil dólares a 10 mil dólares hasta 20 mil dólares entonces estamos esperando cuánto nos van a cobrar entonces pues cualquier noticia que tengamos pues o cualquier cosa que las vueltas que nosotros estamos hablando están recaudando dinero acá no solo en en las calles así sino también en los restaurantes en todos los lugares donde hay gente latina pues pues entre latinos debemos ayudarnos apoyarnos más que pues que más nos queda verdad porque pues como lo dijo acá el chavo este de que es caro es caro es caro el envío no baja de 15 mil 10 mil dólares el envío pues ahorita con eso que está en el huracán bien bien fuerte ya en feo ahí en houston se quedaron no hay luz están las calles llenas los las calles llenas de agua no se puede casi ni caminar pues ellos están tratando de arreglar todo para para hacer el envío pues yo quise yo sé que pues mi canal no se trata de esto ni nada verdad pero en situación como esta pues pues dije que pues les iba a dar el número de ellos de houston no el mío personal verdad porque porque no los que necesitan ayuda son ellos entonces yo les dije que iba iba a poner su número les iba a dar acá el número de teléfono de ella de los de la hermana de los familiares del muchacho que prácticamente la hermana de tachuela y se llama heidi y los que están apoyando de todos allá y pues acá tengo el número por si alguien quiere de buen corazón verdad si alguien quiere y está interesado en aportar un dólar diez dólares cinco dólares no importa lo que sea sería de una gran ayuda para ellos porque pues la verdad en estos momentos imagínense aquí es un dólar allá son siete aquí uno allá son siete es bastante en guatemala verdad para hacer todo lo que se tiene que hacer ellos apenas venían llegando todavía tienen la gran deuda saben que las deudas ahorita no bajan de cien mil y pues apenas vienen llegando y pues pasó lo que pasó entonces pues le voy a dar el número también lo voy a dejar en la descripción de aquí de este vídeo y pues el número es lo voy a dejar aquí así así para que lo vean así estas dos ese es el número de ellos a lo que se pueden comunicar directamente a ellos verdad es el teléfono de ellos ahí en houston como pueden ver empieza con 8 32 7 13 pues ahí se pueden comunicar ustedes con ellos si alguien quiere aportar tan siquiera un dólar dos dólares cinco dólares de poquito en poquito ustedes saben que esto se hace bastante porque es triste la verdad imagínense pero pues ni modo mi gente vamos a ver qué se puede hacer así que pues gracias por su colaboración para el que quiera verdad no es obligatorio simplemente es para el que quiera y cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo